Central FM Equilibrio. Desde la Ciudad de México nos vamos a Miami en los Estados Unidos y mi querido Francisco Niembro para hablar de tu seguridad esta mañana. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días al auditorio de Central FM. Hoy vamos a comentar acerca de los fraudes en el mercado electrónico. Dado que acaba de pasar el famoso Black Friday y estamos en la época navideña, es importante saber cuál es el grupo que mejor aprovecha y obtiene grandes ganancias en este periodo, sin invertir ni un solo peso. Y estos son los ciberdelincuentes. Las dos principales modalidades que utilizan es el robo de las bases de datos, de tarjetas de crédito y la información de los usuarios y también el fraude directo, también conocido como scam, donde presentan información promocional increíble dentro de un portal, a través de redes sociales o enlaces falsos. Como sabemos, el comercio electrónico crece cada año, Pedro, y de acuerdo con los expertos, se estima que para el 2022 las ventas a nivel mundial podrían alcanzar los 5.2 trillones de dólares, millones de millones de dólares. Sin embargo, las empresas que participan en esta industria deben enfrentar el creciente problema del fraude en los pagos en línea y el abuso en las cuentas. La firma de seguridad Juniper Research estimó que para el 2023 las pérdidas anuales por fraude de pagos en línea con comercio electrónico, reservación de aerolíneas, transferencias de dinero y servicios bancarios podrían alcanzar los 48 billones de dólares. Esto sería lo que se estaría llevando la ciberdelincuencia, lo cual representa el doble si lo comparamos con el 2018, cuando las compañías perdieron 22 billones de dólares por este tipo de fraudes, lo que representaría cerca del 1% de las ventas mundiales. Es un número muy importante. ¿Cuál es la situación en México, Pedro? México se ubica como el segundo país en América Latina con mayor registro de fraudes en comercio electrónico. Los navegadores móviles fueron las plataformas a través de las cuales se vieron la mayor cantidad de este tipo de eventos y las tarjetas de crédito, el medio de pago más expuesto en operaciones maliciosas. Existe un estudio también basado en encuestas que se realizó recientemente en 11 países y nos indica que México es uno de los principales mercados a nivel mundial donde se realizan compras mediante dispositivos móviles solo por debajo de la India. De acuerdo a este estudio, el 91% de los consumidores encuestados en México compra en línea y el 57% de ellos prefieren realizar sus compras desde el dispositivo móvil, como teléfonos inteligentes o tabletas, siendo que la cifra mundial en promedio es aproximadamente del 43%. Ante este panorama, el estudio también nos revela que los comercios tienen entre sus prioridades para los próximos 12 meses garantizar la privacidad de la información del cliente. Y uno se pregunta, ¿ah caray que no estaba garantizada? Introducir nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del usuario y mejorar la seguridad de los sistemas tecnológicos e informáticos. La Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, la CONDUCEF, informó que en los últimos tres años, más de seis millones de usuarios fueron víctimas de algún tipo de fraude. Destacó que durante el primer semestre del 2019, las quejas por este tipo de delito aumentaron 35% comparativamente con el 2018. Además de que el monto reclamado por este tipo de incidentes ascendió a 5 mil 900 millones de pesos, una cifra nada despreciable, de los cuales solo se bonificó el 42% y 87 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario. ¿Qué debemos hacer, Pedro, en este caso? Para los bancos existen ya iniciativas para estandarizar la seguridad de los datos en la industria de tarjeta de pagos. También la verificación de identidad que utiliza la empresa Mastercard, entre otras, donde lo que se busca es reducir el fraude, promoviendo o forzando estándares y procedimientos de seguridad, utilizando diferentes tipos de identidad para asegurar que los propietarios de las tarjetas y no un boot, que son programas para simular la actividad de un usuario, sea el que lleve a cabo la transacción en línea. Aquí no nos ha tocado comprar un producto vía internet, ya sea en el teléfono o en la computadora, y vemos que una de las técnicas utilizadas por los bancos y el comercio es el famoso CAPTCHA, que no es más que una prueba para poder identificar imágenes o textos para garantizar que sea un ser humano el que esté haciendo la transacción y no un programa de software, que es lo que utilizan los ciberdelincuentes. Otro aspecto muy importante hacia los usuarios es no crean en las ofertas fantásticas y sitios falsos. Por ejemplo, por ahí pasamos una imagen para los que nos están viendo en televisión, donde se habla de una oferta del 70% en bolsas de Louis Vuitton, algo que nunca va a pasar en la realidad. Siempre hay que verificar antes de comprar. En cuanto al negocio, la mejor forma de detectar al cibercriminal es cuando éste entra al sitio de compra. Si observamos su comportamiento, se pudiera clasificar como sospechoso y cancelar su transacción. Hoy en día existen softwares que hacen este tipo de vigilancia y se puede ofrecer al mercado este tipo de soluciones para evitar el tipo de fraude. Lo que sí observamos a manera de conclusión, Pedro, es que en México no parecieran darle la importancia necesaria a la ciberseguridad, siendo necesario que el sector relativo a servicios financieros y comerciales tome acciones en el corto plazo y no haga planes de 12 meses para mejorar el guardado de datos o la seguridad informática. Con esto se evitarían más los riesgos económicos, legales y reputacionales de las empresas. También observamos, Pedro, y este es un tema a nivel mundial, un tremendo déficit de recursos capacitados en seguridad informática. A nivel mundial, repito, y en México se deberían poner, nos deberíamos poner las pilas. Y en lugar de estarle dando dinero a los ninis, mejor capacitémoslo en este tipo de tecnologías y obtendremos muchos mejores resultados de los que hoy tenemos. Eso sería por el día de hoy, mi querido presidente. Por supuesto que sí, querido Francisco. Yo creo que le has puesto exactamente el dedo en la llaga. En México no se le da importancia a esta regulación y esta supervisión sobre la seguridad de nuestras transacciones, lo que ha hecho que el comercio electrónico no se haya desarrollado con la velocidad que debiera para agilizar a la economía mexicana. Le mando un abrazo cariñoso ahí hasta Miami, en los Estados Unidos. Un buen fin de semana para ti, Francisco. Igualmente un gran fin. Felicidades nuevamente por tu cumpleaños. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, querido Francisco. Hacemos una pausa.